Quieren copiar mi técnica, mi estilo, mi metri Me siento el creador de una escuela poeti Mi voz, mi temati, copia sistemati Mas yo no le canto a la nada Levanta la grada y chico, no es por mi esteti Es mi voz enigmati No hay etiquetas, ni letras, receta magi Es mierda magneti No basta con practicar Te faltan creencias pa' dedicarte a predicar Copiones pillando están Se fijan en todo mal Pues quieren mi trono, mi tono, monos de tobogán Les falta imaginación Y acuden a mi canción Pues qué porquería tu poesía de sin razón Te sientes muy cómodo Pero eres un poco yo Te faltan los huevos que tengo de ser autónomo Te jodo el metrónomo Te mando al psicólogo Estás enamorado de mi estilo Te vuelve loco Fíjate bien en el estilo Pero a la hora de copiar Estate un rato tranquilo Como dice Fíjate bien en el estilo Pero a la hora de copiar Estate un rato tranquilo ¿Cuántos MCs hay en este país? 16.000 gracias a mí O por culpa mía No te sé decir cuántos MCs hay en este país Quieren copiar mi técnica Mi estilo, mi métrica Me siento yo el creador de una escuela poeti Mi voz, mi temati Copia sistemati Mas yo no le canto a la nada Yo levanto a la grada Y chico, no es mi esteti Es mi enigmati Voz, no hay etiquetas Mi letra, oscura y magi Mierda, magnética No basta con practi Te faltan creencias Pa' dedicarte a predicar Copiones pillando están Se fijan en todo man Pues quieren mi trono Mi tono, monos de tobogán Les falta imaginación Y acuden a mi canción Pues qué porquería, qué tontería Tu poesía de sin razón Vas muy cómodo Pero eres un poco yo Te faltan los huevos Que tengo de ser autónomo Te jodo el metrónomo Te mando el psicólogo Estás enamorado de mi estilo Te vuelve loco, bro